Pues bien amigos, hoy venimos a comprar lo de la semana en el súper. Vamos a comprar huevo, que es lo que nunca falta. La dieta. Vamos a hacernos las claras de la mañana, ahorita vamos a ir a desayunar. Y ahorita que estamos ya siete días, vamos a comer un poquito de espárragos. Vamos a quitar un poquito de carbohidrato. Vamos a comer un poquito de lechuga nada más. Ya estamos buscando que ya venga lavada, ¿no? Lavada y lista para comer. Ya solo voy a comer pollo en estos siete días. Ya vamos a quitar el sodio. Vamos a quitar todo y la lechuga para mí, lo que más me gusta para el cierre. Vamos a llevar un poquito de pan árabe. Ahorita ya nada más estamos comiendo media rebanada de pan árabe. Vamos a llevarnos el pan árabe. Ya nada más para el cierre, ¿no? Ya los carbohidratos los traemos bien reducidos, un poquito de arroz y pan árabe. Vamos a llevar unos brownies ahorita para el desayuno. No es cierto, no sé creerlo. Ahorita ya no estoy comiendo atún. Vamos a reducirlo un poquito. Por esta semana nada más. Pero medallones de atún. Tienen muy buen aporte de omegas y proteínas. Una excelente opción para variarle a tu dieta. Hay algunas cosillas también que me encargan para la casa. También hay que cumplir, ¿no? Con la familia. A veces sacrificamos muchas cosas por la familia. Por el entrenamiento y nos alejamos un poco. Pero hay que recordar que hay que tener un equilibrio, ¿no? Entre la familia y tu entrenamiento. Mi papá me encargó de unas cosas. Vamos a llevarlas. Como que me hace falta una de estas para mi casa. Ya terminamos hoy las compras, amigos. Ahora vamos a preparar toda la comida de la semana y a concluir. Por estos siete días restantes. Ya terminamos por hoy. Ahorita vamos a pasar ahí a un mercado ahí cerquita de mi casa. Terminé de comprar unas cosas que hacen falta. Que a veces ya han puesto a seguir aquí. Y a preparar toda la comida de la semana. Ya acabamos las compras del día de hoy. Estamos a siete días del campeonato mundial. Ahorita vamos a ir a hacer la segunda comida. Vamos a ir a preparar las restantes para todo el día. Ya para irnos a entrenar más al rato. Y pues a seguir redando, ¿no? La verdad es que me siento bien motivado. Falta bien poquito. Sigo recibiendo ahí todos los mensajes de apoyo. Para mí es bien importante eso. Y pues bueno. Recordemos que esto es para ustedes. Ojalá les esté gustando. Vamos a mostrar todo. Ahorita vamos a la parte de la preparación de la comida. Parte de suplementación. Y más al rato al entrenamiento. Vámonos, si no nos van a marchar a la policía.